¡Ya estoy! ¡Ya se cansaron! ¡Eso, chingados! A ver, compadre. Y dice, dice... Dicen que en los años 90... ...las redes sociales no existían. ¿Cómo? Pero ahora con el Facebook y el WhatsApp... ¡Qué cosa! Está más grande la putería. ¡Tendejo! ¡Bomba! ¡Vale que chisme! ¡Eso! ¡Vuela! ¡Vuela! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se fue! ¡Y arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Sí, señor! ¡Y la dama de honor! ¡Venga! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Oye, compadre! ¿Cómo dice? ¡Dice bomba! ¡Es bonita, pero es coja! ¡Ajá! ¡Me comentaba el señor! ¡El que desprece una coja! ¡Sí, compadre! ¡Vive en un error! ¿Por qué? ¡Porque si la mujer es bonita! ¡Entre más coja, mejor! ¡Tendejo! ¡Bomba! ¡Vale que chisme! ¡Alo! ¡Rico, rico! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se fue! ¡Y que suene bonito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oye, compadre! ¡Y dice, dice! ¡Dicen que en la urba de musical sonora! ¡Qué cosa! ¡Hay una silla bendita! ¡Cómo! ¡La mujer que se sienta! ¡Ajá! ¡Se levanta, señorita! ¡Endejo! ¡Y el hombre que también se sienta! ¡Qué cosa! ¡Hasta a los maricón se le quita! ¡A ver, aray! ¡Endejo! ¡No más así, compadre! ¡Escénala! ¡Venga! ¡Done la mano para arriba! ¡Done la mano para arriba! ¡Y muévela! ¡Muévela! ¡Muévela! ¡Y arriba, Cochoata! ¡Sí, señor! ¡Y esto va! ¡Para mi amigo DJ Jody Hernández! ¡El Pinotepa Nacional! ¡Esto! ¡Audiocon! ¡Gózala! ¡Y dice, dice! ¡Y vayan sacando el toro! ¡Vayan sacando el toro! ¿Dónde está el toro, compadre? Algo que recientemente grabamos a manera de baile, su musical sonora. Esos dones. Se llaman los dones del toro de petate, sí, señor. ¡Márcale! ¡Márcale, dice! ¡Se la tojamos! ¡Ahora dice! ¡Con el pañuelo arriba! ¡Venga! ¡Y zapateale! ¡Zapateale! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Échale! ¡Y qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea poquito! ¡Y alegra ese partido, vaquero! ¡Y zapateale, zapateale, bonito! ¡Y arriba, me defensa y yo digo, sí, señor! ¡Esto! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Y arriba, guerreros! ¡Sí, señor! ¡Epa! ¡Venga! ¡Zapateale, zapateale! ¡Y dice, dice! Dicen que entre melón y melambes lavan la ropa. ¡Qué cosa! Melón es el que lava y melambes el que cuelga. ¡Bomba! ¡Abuela! ¡Vuela! 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 Y con esta chilena saludamos con mucho cariño al veterinario Guillermo Carmona ¡Échale! Y así lo bailan los novios ¡Venga, venga! ¡Vuela! 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 ¡El pañuelo arriba! ¡El pañuelo para arriba! ¡El pañuelo al pañuelo al pañuelo al pañuelo arriba! Si señor, y como lo gozan, las damas de honor ¡Echale! ¡Ya se cansaron!